Denuncia contra el periodista y conductor Ari Paluch. Este es el video de una cámara de seguridad del estudio 1 del canal América en la calle Fitzroy. Es el video del momento en que la colega microfonista de América denuncia el acoso. Es ahí, este es el momento. Después él regresa. ¿Cuál es Paluch, ahí? Ahí, es el que va de traje. Si querés, lean, señalá la imagen, frenála, frenála. Le ponen a hacer y señalar, ahí está. Es el que está a la altura de la C de primicias o C, ahí, ese es Ari Paluch. ¿Y la joven? La joven es la colega y la joven es la que está de azul. ¿Y qué es lo que va a pasar ahora? ¿Qué es lo que se ve? Ahí se ve cuando él se va y fíjese que parece que con la mano hacia atrás alcanza a rozar a la joven, que algo le dicen y por eso regresa y la palmea. Esto es lo que él, en su declaración, dice que era un give me five, una cosa así. Sí, una cosa así. ¿Qué quiere decir eso? ¿Chocar las manos? Chocar los cinco, ¿no? Chocar los cinco. Pero la chica estaba de espaldas ahí. No, pero no le estaba dando ni bolillas. La chica estaba de espaldas. Estaba trabajando con otra colega, le estaba sacando, le había sacado el micrófono a él y le estaba sacando el micrófono a una colega de América. Ustedes lo ven bien porque yo no alcanzo a ver bien. Ahí se ve bien en ese momento. Fíjense, ahí pasa. Creo que es un asiento de piso. Ahí saluda a alguien. Ahí es como que la mano la pone hacia atrás. Se está yendo y vuelve. El mismo cuerpo no se ve la mano. Ahí vuelve y pide disculpas. En realidad, el artículo 127 habla de abuso deshonesto. Sí. Y hay un montón de condenas por estos hechos. Lo que pasa es que nunca hay testigos. Acá, aparentemente, hay testigos. No se ve claro. Está filmado. No se ve claro. Debemos reconocer en la cámara no se ve claro porque con su propio cuerpo se ve que hace un movimiento pendular con la mano, pero no se ve el momento del tocamiento. ¡Suscríbete al canal!